Hoy en su noticiero Venevisión, alerta por lluvia, se localiza en el cuerpo de joven merideño que fue arrastrado por un río. Crecen ríos y colapsan viviendas. Tres municipios están afectados en Lara por los constantes aguaceros. A partir de hoy, transportistas empezarán a cobrar siete bolívares en rutas urbanas de todo el país. Por cambios en su plataforma, Saime suspenderá los servicios en su página web desde hoy. Detenida, una joven de 19 años cobraba 300 dólares por captar menores de edad para explotación sexual y trata de personas. Noche de estrellas, todo en todas partes, al mismo tiempo, ganó en siete de las once categorías en los Oscar 2023. Noticiero Venevisión ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 7 y 17 minutos de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Y si usted nos acompañó desde más temprano con primer contacto, qué gusto que continúe en sintonía de nuestras mañanas informativas. Gregorio. Diana, buen día. Qué gusto acompañarte como acá mañana. Y a ustedes, amigos, Diana Martínez y Gregorio Rojas, listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. La alerta por lluvias se incendió en varios estados del país debido a inundaciones y daños en infraestructuras. En el estado Mérida, un joven de 18 años murió al ser arrastrado en su moto por la fuerza de un río en la parroquia La Trampa, en el municipio Sucre. La víctima se encontraba desaparecida. Raquel Alarcón nos ofrece detalles. Los bomberos avisaron al CICPC y al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses para el levantamiento del cadáver e investigaciones de rigor. Bueno, sí, efectivamente, el día de ayer en la noche, las fuertes precipitaciones ocasionaron la crecida súbita de varios afluentes hídricos a nivel del municipio Sucre y también lo que fue el municipio Alberto Adriana. Y en el municipio Sucre, en el sector La Trampa, específicamente, un ciudadano de 18 años, que fue arrastrado por las aguas, en horas de la tarde fue encontrado. En otro orden de ideas, también informó el comisionado jefe de la policía de Mérida que un hombre intentó quemar a su propia madre. El ciudadano, bajo los efectos del alcohol, llega a la casa o al apartamento de su progenitora, en el sector El Cobre, en el municipio de Campo Elía, y luego de tener una acalorada discusión, intentó quemar parte del apartamento, unas cortinas, y agredió físicamente a su progenitora. Bueno, ellos luego hacen el conocimiento del organismo de seguridad ciudadana, sale de la casa, siendo ubicado por los cuerpos de policía. El hombre se encuentra bajo las órdenes del Ministerio Público. A su vez, el uniformado alentó a las féminas a hacer las denuncias respectivas, en caso de ser víctimas de violencia de género. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero, Benevisión. Y pasamos de Mérida al estado Lara. Allí, tres municipios están afectados por el desbordamiento de varias quebradas. La estructura de un comercio dedicado a la venta de muebles en la ciudad de Barquisimeto colapsó este domingo debido a las prolongadas precipitaciones. Les hacemos un contacto a esta hora con nuestro compañero Jesús Manuel Mendoza para que nos amplíe esta información. Buenos días, Jesús Manuel, te escuchamos. Así es, gracias por el contacto. Efectivamente, en el municipio de Iribarren, específicamente en la parroquia Ana Soto, se han suscitado estragos debido al desbordamiento de la quebrada del Muertico, lo que afectó las viviendas de las comunidades Jacinto Lara y el Bolívar al oeste de la ciudad. Asimismo, se generaron daños en Villa Esperanza. En este sentido, en el sector Moruche de la localidad de Torres, la crecida de las quebradas El Oro y El Llavo, parroquia Trinidad Samuel, ocasionaron preocupación en las familias tras el colapso de algunas viviendas. Por otra parte, una de las jurisdicciones más afectadas ha sido Palavecino, donde el desbordamiento de las quebradas Guamacir y El Tomo ha generado alerta en las familias de Aguaviva tras la afectación en las viviendas. Asimismo, el caudal de la quebrada Guardagallo en la parroquia Santa Rosa aumentó notablemente debido a las fuertes lluvias en la localidad, así como lo que se conoce el sector Macuto, donde nos encontramos a esta hora, como usted puede observar, ha crecido también el caudal. En este sentido, se han desplegado los funcionarios de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, así como los bomberos del municipio Iribarren. Es la información que nosotros podemos aportar hasta este momento. Desde el estado, Lara, en alianza con Latina TV, Jesús Manuel Mendoza, Noticiero, Beneviziona. Gracias, Jesús Manuel. Continuamos. Ante la crecida del río Colorado en el estado de Trujillo, Protección Civil anunció el despliegue de sus funcionarios en los municipios Valera, Monte Carmelo y San Rafael de Carvajal para atender las zonas afectadas. El director de Protección Civil de la entidad, César Fernández, informó que en Valera, 52 casas resultaron perjudicadas por un talud, mientras que se reportó la crecida del río Pocó en la zona baja de Trujillo. Varias zonas de producción agrícola resultaron afectadas en el eje panamericano. Otro río que se desbordó fue el Moche, afectando algunas viviendas. Las autoridades piden a la población mantenerse en estado de alerta ante pronósticos de lluvias en la entidad. La zona norte de Mérida y el sur del lago podrían quedar incomunicados con Colombia por el posible colapso del puente que une al municipio con Ureña. Así lo informó el alcalde de Ayacucho, Estado Táchira, Johnny Liscano. Marina Eglot nos amplía esta información. La autoridad local advierte que es la única vía para que quienes llegan al estado por la Panamericana pasen a la frontera. Calificó de grave la situación. Nosotros desde la alcaldía del municipio de Ayacucho, desde la Oficina de Ingeniería Municipal, tenemos un informe bien redactado al cual qué es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué este puente está en estas condiciones? Porque resulta ser que en el municipio de Ayacucho hay una explotación de piedra caliza, un mineral que es para la fabricación de cemento, que lo utiliza cemento Táchira. También nos tiene afectada toda la vialidad con su gandola, que es carga entre 15 a 20 gandolas diario. Liscano además alertó que las explosiones provocadas por la explotación minera han traído consecuencias a las comunidades. El pueblo turístico San Pedro del Río es uno de los más amenazados. Tenemos problemas en diferentes casas del municipio de Ayacucho porque a diario hacen explotaciones con dinamita, no sé con qué tipo de pólvora o explosivos, y ha afectado y ha agredeado muchísimas casas dentro de nuestro municipio de Ayacucho. Es un problema grave, un problema a fondo que si no se trata, me atrevo a decir que van a haber más de 5 mil casas afectadas. Según el Burgomaestre, la Corporación Socialista de Cementos de Venezuela, que explota la piedra caliza en ese municipio, no ha cumplido con los tributos desde hace una década. En Táchira, Marineglot, Noticiero Benevisión. Desde este lunes 13 de marzo, el pasaje en distintas rutas de transporte público tendrá un costo de 7 bolívares, así lo informó el presidente del Bloque Unido de Transportistas de la Guaira, Sergio Cárdenas. Cárdenas indicó que así se establece en la Gaceta Oficial número 42.583 emitida por el Ministerio del Transporte. Estamos reunidos hoy en Mitrá para la Gaceta 42.583 emitida por el Ministerio de Transporte y ya estamos aquí en el paso final, que es Mitrá, que es el órgano rector. Vamos a hacer conocimiento, que es un hecho público notorio, el pasaje urbano. Llámese urbano de rutas principales y periféricos y toncales. Quedó en 7 bolívares a partir del día lunes. Por sus cambios en plataforma tecnológica, el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería, SAIME, suspenderá los servicios en su página web durante esta semana y cerrará temporalmente la Oficina de Atención al Ciudadano en Caracas. La institución migratoria indicó que estarán realizando los trabajos desde este lunes 13 y hasta el viernes 17 de marzo, aunque aclaró que sus dependencias en todo el país permanecerán abiertas atendiendo el servicio de extranjería y la entrega de documentos ya impresos. Por presuntamente captar menores de edad para someterlas a explotación sexual y trata de personas, una joven de 19 años fue detenida en la avenida Urdaneta, aquí en Caracas. El comisario Douglas Rico, director del CICPC, informó que Diórez y Alejandra Toro Uceche captaba a niñas y jóvenes para llevarlas bajo engaño a diferentes hoteles de Caracas, donde eran ofrecidas a diversos hombres para que abusaran de ellas. Por cada víctima, la mujer obtenía 300 dólares. Un hombre está siendo buscado por las autoridades por su presunta implicación en el caso que fue puesto a la orden del Ministerio Público. Una mujer y su pareja fueron detenidos por presuntamente golpear salvajemente a una bebé de un año en el Estado Bolívar. Según las investigaciones, María Alexandra Rodríguez Ruiz, de 22 años, madre de la víctima, y Macbiel Edgardo Manaure Adarcio, de 20 años, padrastro, constantemente le propinaban fuertes golpizas a la pequeña hasta que el pasado 3 de marzo le causaron la muerte. El resultado de la necropsia de ley fue traumatismo cráneo encefálico severo, hemorragia subdural y síndrome de niño maltratado. Noticiero Benevisión dice no al abuso infantil. 7 y 26 minutos de la mañana hacemos nuestra primera pausa en la emisión matutina de su Noticiero Benevisión. Al regreso tendremos más información para ustedes. Quédense con nosotros. Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión 7 y 30 minutos de la mañana. Continuamos con más información. En Zulia continúa la recuperación del sistema ferroviario Metro de Maracaibo. Autoridades informaron que próximamente será puesto en funcionamiento un tercer tren para la movilidad de los usuarios en esta entidad. José Leonardo Nava nos amplía la información. El presidente del Metro de Maracaibo, Miguel Ramírez González, destacó que constantemente personal calificado realiza mantenimiento preventivo general a los trenes y que actualmente en conjunto a Corpoelec trabaja en la electrificación de la línea férrea para fortalecer la prestación del servicio de una afluencia de movilidad diaria de al menos 50 mil usuarios. Tenemos actualmente dos trenes en servicio y nuestros técnicos, que es nuestra principal fortaleza, nuestro equipo humano, ya están acondicionando y están en periodo de prueba de un tercer tren. Una vez tenido lo que es la electrificación total de las vías, iniciaremos el servicio permanente al pueblo zuliano a través de las seis estaciones que tiene el Metro de Maracaibo. Señaló además que la empresa Metro de Maracaibo en menos de seis meses ha incorporado con el apoyo del Ministerio de Transporte una flota importante de autobuses a las rutas urbanas y hectáreas urbanas. Destacó que cuentan con el suministro de repuestos e insumos para las unidades que conforman el sistema de transporte superficial. Hasta la fecha de hoy tenemos operativos 120 autobuses Yutón que estamos precisamente colocando a disposición del pueblo zuliano en toda la geografía del estado de Zulia. Estamos precisamente ocupando las rutas que anteriormente fueron desasistidas y donde en el pasado estuvimos cubriendo todas esas vías para darle en realidad un buen servicio al pueblo zuliano. Tenemos en este momento 15 rutas urbanas y 5 suburbanas. Ramírez manifestó que están planificando también rutas interestatales que permitan trasladar usuarios a ciudades cercanas como Coro o Barquisimeto. En Zulia, José Leon Argonava, Noticiero, Benevisión. Labores de mantenimiento fueron realizadas en una planta potabilizadora del estado Cogede. Sector González con los detalles. Ruiz detalló que más de 100 personas participaron en las faenas que buscan una mejora sustancial en el servicio de agua potable en San Carlos y parte de Tinaco. Nosotros estamos buscando las soluciones para brindar un mejor servicio y aquí con este mantenimiento importante, más de 100 personas desplegadas. La fuerza trabajadora del agua se vino aquí a lo que es la captación de nuestra planta a hacer estos trabajos que de verdad van a tener una mejora importante, sustancial en el servicio de la ciudad de San Carlos. El funcionario también ofreció información acerca del plan de reparación de fugas en las tuberías matrices de la entidad. Esto también va sumado al plan cero fugas que venimos desarrollando aquí en el estado Cogede, donde la captación y la aducción que lleva el vital líquido a la planta tirgua. También hemos hecho corrección de más de 20 fugas de la planta tirgua que queda en la ciudad de Tinaquillo. Hacia la ciudad de Tinaquillo también se han corregido más de 30 fugas. En toda esta aducción que lleva de la ciudad de San Carlos hacia Tinaco hicimos labores importantes, más de 40 fugas corregidas. Por último, el presidente de Hidrocentro informó que está activa en Cogedes la sala situacional para recibir las denuncias que puedan hacer las personas a través de la BNAP. En la cámara de Ángel Salcedo, Héctor Nuno González, Noticiero Benevisión. Los trabajos de reparación del castillo Santa Rosa de la Asunción ubicado en la capital de Nueva Esparta han avanzado en un 70%. María Marcano nos amplía los detalles sobre esta información. La presidenta del Instituto Patrimonial Histórico de la Nación, Dinora Cruz, señaló que el cambio climático se ha convertido en un grave problema para el mantenimiento de las estructuras coloniales y afectaron directamente al castillo de Santa Rosa. Este proyecto fue autorizado por el Instituto de Patrimonio Cultural, ha sido supervisado permanentemente por nosotros y en este momento estoy aquí haciendo la inspección que corresponde para evaluar el avance. Vemos que lleva un buen nivel de avance, importante porque tenemos que trabajar antes de que comiencen las lluvias, porque una vez que comiencen las lluvias vuelve otra vez el mismo proceso y se tendremos que forrar otra vez. Si no se ha terminado tendríamos que forrar otra vez el castillo con plástico. La obra se encuentra lista en un 70% en lo que se refiere al levantamiento de los muros. Estamos trabajando en conjunto con la gobernación del Estado también de hacer una colaboración y terminar las partes de las fachadas, por eso estamos haciendo un recorrido en la fachada principal y la fachada este, oeste, norte y sur, de manera de darle al castillo su restauración completa a nivel perimetral. Estiman finalizar los trabajos en el transcurso de las próximas cuatro semanas, antes que inicie la temporada de lluvias. Desde la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Benevisión. Amigos, 7 y 35 minutos de la mañana y es tiempo de hacer una nueva pausa a esta hora. Al regreso Información Internacional con Estefanía Yambal, bueno, que pasa en el mundo. Muy buenos días, les saluda Estefanía Yambal, bueno, cuando son las 7.37 minutos de la mañana, comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos con el Papa Francisco, quien celebra este lunes su décimo aniversario como líder de la Iglesia Católica, una década que ha estado marcada por su reforma económica, la lucha contra la pederastia y sus intentos por una Iglesia menos centralizada y universal. Jorge Mario Bergoglio, de 86 años, el primer pontífice latinoamericano, había avanzado la idea de una Iglesia pobre para los pobres. Su gestión contó con momentos únicos, como su primer viaje internacional a la isla de Lampedusa, considerada la puerta de Europa para los migrantes, o su histórica reunión en 2016 con el patriarca ortodoxo ruso Cirilo en Cuba. Uno de sus logros ha sido la total reforma de la gestión de las arcas del Vaticano y crear la Comisión para la Protección de Menores. También ha sido el primero en enterrar a su antecesor. El Papa Francisco se ha mostrado en contra del aborto, al que califica como un crimen. Pasamos a Nicaragua, donde el gobierno informó que se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Esto luego de que el Papa Francisco calificara como dictadura grosera al Ejecutivo de Daniel Ortega. En un comunicado, la Cancillería Nicaragüense aclaró que no se ha dado una ruptura de las relaciones, situación que calificó como noticia falsa. Los pronunciamientos del sumo pontífice se produjeron un mes después de la condena del obispo nicaragüense Rolando Álvarez a 26 años y 4 meses de prisión, según una entrevista publicada el pasado viernes. Y en Perú fue declarado el estado de emergencia en varios distritos de Lima y el Callao por intensas lluvias causadas por el ciclón Yaku. Las inundaciones acompañadas de fuertes vientos aumentaron en las últimas 72 horas y afectaron zonas urbanas y rurales de departamentos costeros. Defensa Civil informó que desde septiembre pasado se han registrado 59 fallecimientos, 8 desaparecidos y más de 12.000 damnificados debido a inundaciones y desbordamientos de ríos por las precipitaciones. Y en México, cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, se manifestaron este domingo en un puente internacional en Ciudad Juárez para que las autoridades les brinden respuestas sobre su situación migratoria. Ya precisamente se conoció que en una primera acción los migrantes rebasaron un punto de revisión de autoridades mexicanas y luego intentaron ingresar por la fuerza a Estados Unidos. El objetivo era ejercer presión y llamar la atención de las autoridades norteamericanas para la que les otorguen permisos y les permitan cruzar. Señalan que tienen meses de espera para lograr una cita para la solicitud del asilo político. Y en Estados Unidos, ocho migrantes murieron frente a las costas de San Diego, California, al naufragar el bote con el que intentaban llegar al país norteamericano. Precisamente estos hechos ocurrieron la noche del sábado, cuando los equipos de rescate recibieron una llamada de alerta en la playa Blacks Beach. Las tareas de búsqueda se alargaron debido al mal tiempo por una capa de neblina. Las costas de San Diego fronterizan con Tijuana en México. Han registrado varios accidentes de este tipo con personas que intentan llegar a tierra nadando o en pequeños botes. Pero este episodio es uno de los más graves que se recuerdan en esa zona. Y en Irán, autoridades informaron que ya son más de 100 las personas que han sido arrestadas por su presunta responsabilidad en los envenenamientos de miles de niñas en centros educativos femeninos. Ataques que el país ha atribuido a enemigos de la nación. El Ministerio de Interior afirmó que algunos de los detenidos tenían motivos hostiles a fin de crear miedo entre la población y los estudiantes, así como el cierre de los colegios para crear escepticismo hacia el sistema islámico. Autoridades indicaron que investigan la conexión de los ataques con un presunto gas con el grupo opositor conocido como MED. En los últimos días no se han registrado nuevos casos y hasta ahora se han resultado la intoxicación de alrededor de 5.000 alumnas de 230 centros educativos en 25 provincias. Mercosur y la Unión Europea buscan acuerdo definitivo de libre comercio. En un comunicado lanzado en conjunto por los jefes negociadores del acuerdo Mercosur-Unión Europea en las reuniones realizadas en Buenos Aires, decretaron intensificar las negociaciones para concretar un acuerdo comercial entre el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y los 27. En el documento presentado se declaró que los temas hablados giraron en torno a las tres dimensiones de desarrollo sostenible, económico, social y ambiental como marco para una profundización de la asociación bi-regional. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales arroba Estefania Llambaloca, arroba Noticiero Buena Edición Y Ana, Gregorio, volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Estefania. Y es tiempo de hacer una nueva pausa, pero ¿qué tenemos al regreso, Gregorio? Lo mejor, lo más destacado, los grandes ganadores de la gran gala de los premios de la Academia 2023 con Nieves Soteldo en Estrenos y Estrellas en Vivo. Ya venimos. Hola Venezuela, muy buenos días. Feliz lunes, señores. Este domingo se llevó a cabo la nonagésima quinta edición de los premios Oscar y por tercera vez, Jimmy Kimmel presentó el evento en el que todo en todas partes al mismo tiempo se consolidó como la gran triunfadora en siete de las once categorías en las que estaba nominada. La cinta se llevó las estatuillas de Mejor Película, Mejor Actor de Reparto para Kiju Kwan y Mejor Actriz de Reparto con Jamie Lee Kurtz. Mejor guión original, Mejor Edición, le concedió el codiciado Oscar de Mejor Actriz a Michelle Young y por supuesto Mejor Director para Daniel Kwan y Daniel Schneider. Gracias a Pinocho, México está de fiesta porque Guillermo del Toro hizo historia al convertirse en el primer cineasta en ganar un Oscar a Mejor Dirección y Mejor Película Animada. Además, Pinocho se convierte en la primera película animada de una famosa plataforma de streaming en obtener el premio de la Academia. El premio a los mejores efectos visuales se lo llevó Avatar The Way of Water y The Whale, protagonizada por Brendan Fraser, ganó en la categoría Mejor Maquillaje y Peinado, además de otorgarle la de Mejor Actor Protagónico a Fraser por su interpretación de un maestro obeso, solitario y deprimido que hace todo por reconectar con su hija. La cinta sin novedad en el frente superó a Argentina en 1985 y obtuvo el Oscar a la Mejor Película Extranjera y además se llevó el premio a la Mejor Banda Sonora, Mejor Cinematografía y Mejor Diseño de Producción. Este film retrata un periodo de la historia trágico como la vida diaria durante la Primera Guerra Mundial. Entre tanto, Top Gun Maverick se alzó con la estatuilla al Mejor Sonido y al Oscar a la Mejor Canción Original. Fue para Natu Natu. Muy acertada la elección de Michelle Yeo y también Brendan Fraser en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Actor. ¿Pero qué le parece a ustedes, Diana, Gregorio? ¿Fue acertado o no fue acertado? ¿O vieron las películas? Diana, me dijiste que viste la película que ganó Mejor Película y también viste The Will. ¿Qué te pareció? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Nieves? Bueno, sí, definitivamente. Vi esas dos películas que estaban muy nominadas al Oscar y me parece que definitivamente la ganadora todo en todas partes al mismo tiempo tiene muchísimo mérito porque combina tanto drama con comedia y una realidad, un multiverso que no se había visto en bastante tiempo. Incluso han señalado que ha sido más premiada que El Señor de los Anillos El Retorno del Rey en diversas categorías, no solamente en los Oscars. Pero, ¿a ti qué te pareció, Nieves? A mí me pareció ideal, además, la interpretación que hizo, no diría magistral, pero sí diría muy acertada de Brendan Fraser en The Whale, en La Ballena, como lo vemos en las carteleras venezolanas. Me pareció muy acertado el mensaje de la película o los mensajes que tenía la película y, por supuesto, todas las premiaciones que obtuvo este film son muy merecidas. Brendan Fraser no solamente con su interpretación, sino con su caracterización porque duró muchísimo, eran muchas horas del día para poderlo poner así grandote como se ve en la película y él dijo que esa era la parte más complicada, no tanto conectar con el personaje, sino la caracterización que tenía que tener al respecto. Ahí podemos ver las imágenes de Michelle Yeo recibiendo su Oscar. Ella muy feliz por todo en todas partes al mismo tiempo. Una película que a muchos en el estudio les parece increíble porque, pues, como representa un multiverso extraño pero divertido con comedia, con acción, con drama. Tú la viste, Diana, y puedes dar un mejor resumen que yo. Además, en este multiverso se presenta un tema clave que le permitió llegar a la gran final de estos premios. Oscar habla de la relación entre madre e hija y lo que conversaba, Asnieve, sobre Brendan Fraser. Se habla del resurgimiento de la carrera de este actor porque tenemos bastante tiempo, teníamos bastante tiempo que no lo veíamos en películas y señala que le ofrecieron esta gran oportunidad de salir al ruedo y de mostrar su capacidad actoral. regresó y regresó por todo lo alto, Diana, porque no solamente demostró que es un gran actor sino como también se acopla a cada uno de los personajes porque los personajes en las películas que lo habíamos visto anteriormente no tienen nada que ver con The Will pero definitivamente Brendan Fraser hoy amaneció muy contento con esa estatuita en la mesita de noche. Y la diferencia principal Diana Nieves ha sido Brendan Fraser en su rol como protagonista principal liderando, llevando el camino de una película prácticamente él solo en una película bastante compleja y todo en todos lados al mismo tiempo con un gran reparto ha sido de lo más destacado sin duda. El discurso además de Brendan Fraser que le dedicó a su hijo de dos años con trastorno de autismo tiene su bebé de dos años y fue bastante emotivo definitivamente Nieves. Vamos a ver todos los momentos más icónicos de los Oscar 2023 vamos a ver la alfombra roja vamos a ver muchísimos detalles que por supuesto en la emisión matutina nos quedamos un poco cortos pero ya le dijimos a toda Venezuela quienes fueron los grandes ganadores de la noche pero en la emisión estelar de su noticiero Venevisión van a poder ver nuestro resumen completo de los premios Oscar 2023 en su 95ta edición Muchas gracias Nieves un abrazo y gracias por acompañarnos esta mañana Amigos cuando son las 7 y 53 minutos de la mañana nosotros vamos a hacer una nueva pausa acompañados de Nieves Soteldo pero al regreso nos cuenta María Guarapano cuáles son las noticias más virales y si el Oscar estuvo también en las plataformas de redes sociales en el top Hola, hola les saluda María Guarapano bienvenidos a Es Viral ya nosotros estamos listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en Twitter con obviamente los temas más comentados en las redes sociales sobre la entrega número 95 de los premios Oscars Casi 2 millones de usuarios compartieron vía digital sus momentos favoritos de la ceremonia en los que destacaron el actor Brendan Fraser por su actuación en The Way y la cantante Lady Gaga tanto por haber ayudado a un fotógrafo que se cayó en la alfombra roja como por la participación que tuvo en las premiaciones 50 mil usuarios destacaron su cara lavada y aplaudieron su talento otras estrellas quisieron inmortalizar momentos junto a sus fanáticos y también foros virales mientras que alrededor de 800 mil internautas compartieron memes con la audiencia 2.0 para describir la ceremonia nosotros cambiamos de tema pero no de red social nos quedamos en Instagram para hablar de Leonardo Villabolobos y una publicación que encendió las alarmas digitales el animador venezolano utilizó sus redes sociales para denunciar que fue drogado en un centro comercial de Caracas donde un sujeto se le acercó para presuntamente saludarlo y mostrarle su admiración ante esta riesgosa experiencia Villalobos recomendó al millón de personas que lo siguen tener mucho cuidado con las personas desconocidas el video casi acumula las 400 mil reproducciones 32 mil likes y más de 2 mil comentarios mientras hablaba por teléfono le di la mano a esta persona y en segundos noté que venía con un cuento medio raro inmediatamente le quité la mano porque no me la quería soltar bueno y entre las noticias que fueron virales nosotros cambiamos también de tema ahora vamos a hablar de Shakira y este éxito musical que ahora ha logrado acumular 4 récords Guinness junto a Visa Rap opiniones encontradas Instagram y TikTok se paralizaron con la reacción dividida de estas niñas y este pequeño al escuchar por décima vez la canción de Visa Rap junto a la Chucky 11 millones de reproducciones tuvo el video original en TikTok alrededor de 10 mil caballeros se alinearon con el niño y aseguraron sentirse muy pero muy identificados con su reacción bueno y nosotros de esta manera hemos llegado al final de Es Viral como siempre la invitación es a que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales arroba noticiero y arroba María Guarapano muchísimas gracias Venezuela por acompañarnos antes de despedir amigos les recordamos que hoy hay dos juegos del Clásico Mundial de Béisbol por Benevisión a las 12 del mediodía tendremos Nicaragua contra República Dominicana y en la noche a las 10 de la noche Canadá contra Estados Unidos más del Clásico Mundial de Béisbol por Benevisión hoy descansa Venezuela amigos y de esta forma llegamos al final de la emisión matutina de su noticiero Benevisión gracias por acompañarnos y recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta ustedes deciden que tengan bonito lunes y feliz semana fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!